Las piernas casi iguales, pero tienes clora. Señor sana, la espalda sana, la que ronda en el nombre de ellos. Toda enfermedad. Sana. ¿Se pasó? Sí, un poco. ¿Cómo te pasaste? Con poca diferencia. Gracias. Levantate. Oh, tienes algo aquí, ¿eh? Sí. ¿Tienes qué? La columna. ¿La columna qué es? La columna desfiada. ¿Ah? Desfiada. Desfiada. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es bueno. ¿Te duele mucho, ah? Señor Jesús, sana. Sano, Señor Jesús. Tienes dolor. Sí. 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 con fe con fe y me vas a decir si hay un cambio y me vas a decir y me vas a decir hay diferentes victorias Jesús saca de un mano saca de un mano para ver cómo está es muy fuerte Dios te está salvando eso es fe a través de fe levántanos ¿podría hacerlo? no podría ser esto lo dios estamos mejor acudemos tal vez podemos correr ¿verdad? ¿verdad? gracias a Dios corta pierna tiene operación en los pies y una pierna es más corta entonces está cortada no así la tiene así la tiene más corta sí dos centímetros diferencia aún más ahora aún más señor señor sana la espalda sana la columna sana señor la rodilla las piernas en el nombre de Jesús sáname señor tiene también operaciones en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús esta oración completa esta oración completa vamos vamos levántate hay alguna diferencia hay alguna diferencia hay alguna diferencia en el salón poca diferencia el espíritu de parálisis fuera de él fuera de él en el nombre de Jesús eso no es solamente la pierna parálisis no es solamente la pierna gracias hermana otra vez la hermana necesita más entonces yo creo que tenemos que terminar que Dios les bendiga usted también usted también usted también en el nombre de Jesús eso es por eso terminamos bendiciones hermano gracias gracias ¿hay alguien más para oración? mi rodilla ¿te duele mucho? mucho te duele mucho son iguales pero en el nombre de Jesús señor sana la pierna sana la rodilla sana la espalda mira 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 como está creciendo dos centímetros y más ha crecido esta pero ahora la otra le damos gracias señor te duele mucho levántate te duele mucho el micrófono no ya no me dole ahora la pierna no me dole nada 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 la izquierda la izquierda así es nada no te duele no nada nada antes mucho muchísimo muchísimo aleluya la roquilla gloria a Dios hermano vamos a ver otra vez ya lo verificamos hermano la tierra ya se va a llamar la llamada vamos a ver un poco para ver si realmente amo lo hicimos pues corre muy bien muy bien no puede ser que no me duele nada entonces damos gloria a Dios por todo que ha hecho a mí Dios te bendiga Dios te bendiga te alegro gloria a Dios gloria a Dios gracias